Buenos días, bienvenidos a su clase virtual de arte con la maestra Calis Parra. Hoy, viernes 24 de abril de 2020, vamos a continuar hablando bajo el tema pregones dominicanos. En la clase anterior veíamos unos videos de que eran los pregones y decíamos que dibujaran uno, o sea, el que más les gustara. Y hoy tenemos una asignación súper divertida, pero primero vamos a repasar lo que es un pregón. Un pregón no es nada más y nada menos que una persona que hace un trabajo manual y físico. Y lo hemos visto por todas partes, o sea, díganme, ¿quién no se ha comido un palito de coco? Ese señor que vende los palitos de coco es un pregón. Se dice que es un pregón porque va anunciando sus productos, voceándolo, para que la gente los pueda escuchar y salgan de sus casas para comprarle el producto. También está la marchanta. La marchanta es esa señora que vende vegetales, frutas y víveres montada en un burrito o con una ponchera en la cabeza con sus productos. Y va por ahí en la calle diciendo, Lleva las bolachas, llevo las vainitas, llevo los malandrones. Y todo lo que sea que esté vendiendo. Bueno, y aquí podemos ver y vamos a escuchar algunos de sus cantos. Como pueden ver, están los fruteros, están los que compran colcheprí, los que venden plátano, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, la clase que vamos a hacer es que nos vamos a disfrazar de uno de esos pregones. Yo estoy vestida como una marchanta. Y aquí tengo los productos que voy a vender. Entonces, yo así me tomo mi fotita. Y se la mando a la profe, o sea, a mí. Sin más, diviértanse. ¡Gracias! ¡Gracias!